¡Sentado por cortesía de Balsando of Miami! Los que vienen no se van. Bueno, ya vimos a Marlene González ahí sentada junto con Don Omar. ¿Por qué Don Omar? El ex beisbolista de los Yankees, Jorge Posada. El catcher de los Yankees. Aquí los amigos del beisbol van a estar felices de... Y DJ Alexis Sensation celebran el orgullo latino con Johnny Walker. Marlene aprovechó para hablar con Don Omar. Dice que habló hasta de su vida amorosa. Dice que le gustan las colombianas. ¿Quién es ese otro artista con que lo celebran ellos? Con Johnny Walker, con Juanito. Le dicen Juanito. Ah, el caminante. Vamos a ver, Marlene. Ok. Estoy en primer plano, la mano arriba, cintura suelta. Da media vuelta, danza Kuduro. Don Omar, y en qué buena compañía estamos con Jorge y Alex. Bienvenidos chicos, ¿por qué están tan juntitos aquí hoy? Hoy estamos celebrando la campaña My Label is Black con nuestra gran gente de Johnny Walker. Vinimos a hacer el lanzamiento en Miami, a darle ya comienzo a todo lo que es esta campaña y una vez más a hacer una contribución con la organización Career Gear. Contamos con dos estrellas aquí, Jorge y Alex, que vienen calentando un poquito más con el ambiente hispano de New Jersey y Miami. Ser parte de esta campaña, estamos celebrando el éxito de los latinos en los Estados Unidos. Yo diría que nosotros somos el ejemplo, nosotros somos el trabajo fuerte y si nosotros pudimos hacerlo, pudimos tener el éxito, otras personas lo pueden hacer. Estoy en el mejor momento de mi carrera musical, de mi carrera como actor que comencé hace un año, año y medio. Fast and Furious, ¿viste todo eso? Te veo muy Fast and Furious. Junto con mi gran compinche Teo Calderón que tuvimos la oportunidad de entrar a la franquicia. Musicalmente hablando, yo creo que he tenido el mejor año. Estoy de acuerdo. Hace creo que como tres semanas atrás recibí un comunicado de prensa de la compañía Vivo que hoy en día es quien lidera todo esto de los videos nombrándome el artista latinoamericano de más impacto en los últimos cuatro años dentro de todas las redes sociales. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Esa vida sentimental tuya, ¿cómo está? Porque ahí hay gente, no es que yo sea chismosa, pero es que hay... Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Mi vida privada la he convertido en un tesoro. La próxima vez que vuelva a compartir con quien lo vaya a hacer públicamente, eso va a necesitar salir de mi corazón con toda la libertad del mundo. Hoy en día amo quien soy, amo el estatus en el que vivo, amo ser soltero, amo... Ellas también, ellas también. No, claro, no, claro. Y lo mejor de todo es que mi proceso no hizo otra cosa más que enseñarme a ser un mejor caballero, a ser un mejor ser humano, a ser un mejor hombre. Y yo creo que hoy en día disfruto de eso también. Y como tú eres un hombre de experiencia que ha viajado el mundo y que he visto en tus videos que siempre estás rodeado de mujeres bellas, ¿dónde están las mujeres más bellas del mundo? ¿En qué ciudad? Ten cuidado, ¿ah? En Medellín, Colombia. ¿Y las cubanas? Oye, no, cubanas son preciosas, boricuas son preciosas, las venezolanas son mujeres que, bueno, le dicen el país de las mujeres. Medellín, Colombia, algo pasó allí. Algo, algo sucede... Y tú estás investigando. Y yo soy detective privado de ese movimiento de féminas especiales. Ya lo saben, Colombia, don Omar está atendiendo a las mujeres por allá. Y yo soy doctor. Y yo soy chaco. Y yo soy yo soy cliente, hermano. Parро de ese mundo. Y yo soy doctor. Y yo soy doctor. Y yo soy singer. Y yo soy adulto. Y yo soy cultural. Y yo soy doctor.